Yiii... ¡Hero people, hoy os traigo a todos los pasos Un gameplay de Minecraft En la serie de... Uy, no tengo arma recargada, esperad que la recargo Ahí... ¡The Walking Dead! ¡En Minecraft! ¡Y antes de nada! ¡Ahora sí! ¡Quiero pedir Para este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes Para más capítulos de esta super serie Que está llegando a su fin En la tercera temporada Está a punto de acabar la tercera temporada ¡Sí! ¡Llorad conmigo! Que lloro de mierda, chicos Así que, ya estáis dejando Vuestros 2000 likes, porque lo que pasó En el capítulo anterior, que... ¡Cómo os dejó la vida! ¡Os quedasteis locos, eh! ¡Os quedasteis locos con lo que pasó en el capítulo anterior! No lo voy a decir, por si alguien no lo ha visto Que vaya a verlo ahora mismo, porque acabó De una manera super extraña ¿Verdad? Así que no os olvidéis Tampoco de poner en los comentarios ¿Qué queréis que suceda? Porque igual el guionista Lo lee y os hace caso Y tampoco... ¡No sé! Ya está, creo que ya está, ¿no? Vale, pues ya está Así que, amigos, amigas Disfrutad del vídeo Dejad vuestro like Y... y... y no sé Y dentro intro Hello people Hoy os traigo a todos vosotros Un nuevo capítulo de The Walking Dead En Minecraft No os olvidéis de dejar un like Y de suscribiros a mi canal Y a los otros actores de la serie Dicho esto Os dejo con el capítulo De The Walking Dead En Minecraft Ay, Dios ¿Dónde estoy? Y mi... mi armadura Y mi... mis cosas Y todo ¡León! Eva Eva Eva, ¿estás bien? Sí ¿Qué pasó? Zeta... Zeta nos atacó Zeta... Zeta nos disparó con un dardo Pero Zeta no es así Lo ha tenido que manipular o algo Zeta nos disparó, me acuerdo Y nuestras cosas, ¿qué? Perdió todo No tenemos nada Estamos encerrados en un sitio Ahí... hay sangre Hay cabezas Tenemos que tratar de escapar de aquí Como podamos Tenemos que encontrar una vía de escape ya de aquí Y acabar con Sky de una vez por todas Esto no puede seguir así Pero voy a intentar colarme por aquí Vale, se puede, pero... Pero está cerrado toda esa zona No, no hay nada No hay nada por aquí que merezca la pena Quizás sea... ¿Por aquí? Sí, por aquí Vale Pero... No podemos saltar Tiene que haber... Debe haber algo Alguna manera de... Debe haber algo para activarlo Es que de un salto Por allí ¿Puedo llegar? Mira por ahí, por esa zona ¿Por aquí? Veo algo ahí Debajo de la mesa Voy a darle click ¡Eh! Hay que había... Había un... Había un mecanismo ¡Cofre! Había un cofre Un mecanismo, al parecer ¿Tiene algo el cofre? No, no tenía nada Vale, con mucho cuidado Vamos, ¿eh? Vale, hay dos... Hay dos salidas A la dere... ¡Eh! Una pistola Vale, nos puede ser útil ¿Eh? Y aquí... Esto es donde lleva De momento para adelante ¿No? Llevas la pistola Vale ¡Ah! Ven, voy yo, ¿eh? Vale, estoy bien, estoy bien Puedes bajar, puedes bajar Un poco grande Vale, no veo nada Bájase... Vale Tiene que ser por aquí Vale Mira, aquí hay un botón Quizás sea esto ¿Eh? Aquí, arriba Ahí Vale, hay que hacerlo rápido Vale, entra Corre Vale, he entrado ¿Llegas? Yo no No, yo ahora me activo Vale Si puedes Vale, vale Cuidado Vale No sé qué pone ahí No sé si puedes salir de aquí Vamos Vamos, Eva, Eva ¿Puedes? Voy Vale Vale Mucho cuidado, ¿eh? ¿Puede haber zombis o algo? Mira, esta celda cerrada con una cabeza y sangre Vamos Vale, por atrás no hay nada Nos han llevado Por atrás parece que no hay nada Vale Uf, por aquí Uf, es un salto complicado, ¿eh? Vale ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes, Eva? Vale, ahora por aquí Habrá que subir Eva, ¿puedes? Vale Tenemos que seguir por aquí Cuidado, no caigas Y aquí abajo El guay Yo soy para adelante Vale Vale, sigue Por aquí no hay nada, ¿eh? Voy a tratar de salir A ver, así A ver, abajo Uf, espero no caer Vale Con cuidado Oh Vale ¡Leona, hay zombis! ¡Esta zombis! ¿Dónde están? ¿Dónde? ¡Hay zombis! Ahí dentro Cuidado Atrás, atrás Vale, los veo Vale, ven aquí, ven aquí Vale, atrás, atrás Mira, recargo, recargo, recargo Cuidado Se acerca, se acerca Uf, vale ¿Cuántos balos tienes? Aún quedan Aún quedan, aún quedan Tranquila Vale, con cuidado ¿Dónde lleva esto? Vale, vale Seguimos ¿Qué es esto? La pala está rota ¿Cómo? Uf, se tiene que poder salir por aquí ¿Qué botones? ¿Qué? ¿Esto? Ya ¿Por qué hay tantos botones? ¿Qué activa cada botón? Hay algo para subir Creo que hay que hacer algo Vale Vale, dale Vale, he subido Puedes hacerlo Yo le doy al botón Vale Vale, con mucho cuidado Parece que por aquí No hay zombies ni nada Por el estilo Y empiezo a tener sed Vale ¿Qué dice aquí? Celdas de isolación A la derecha Vale, mucho cuidado Voy a tratar de colarme aquí A ver si puedo Vale He entrado, he entrado Mira tú en las siguientes Eh, he activado algo No hay nada útil aquí ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Vale, voy, voy, voy Voy a salir de esta celda Se han encendido las luces No me lo creo ¿Cómo? No puedo salir de aquí Necesito Poner esto aquí Vale, ahora Voy a seguir Así Uf, tengo una patata Pero no tengo sed Vale, mucho cuidado Voy a mirar por debajo Estas celdas Si esta es en la que habíamos Aparecido Está todo conectado Mucho cuidado, eh Por ahí adelante Puede haber más zombies Hay una puerta abierta Uf, ¿por dónde va? Por aquí Por aquí no se puede ir No, no se puede Me he golpeado sin querer Vale, sigamos Hay que ir por allí al parecer Vale, con cuidado, eh Voy a entrar Cuidado Pero ¿Qué diablos? No lleva a ningún sitio ¿Qué hacemos aquí? Ah, por aquí, Eva Eva ¿Dónde? Por aquí Vale Mira, estos son Conductos de ventilación Vale Hay dos lados Vamos a separarnos Si necesitas ayuda Pide el aire corriendo, ¿vale? Tú ve por ese Vale, de acuerdo Vale, por aquí parece que no hay nada Y dos más Por aquí Vale, Eva Si necesitas algo, pídelo Iré corriendo hacia atrás Vale Esto es un laberinto Lo sé, lo sé He encontrado luz Pero no sé si podré Estoy siguiendo el camino Pero Uff Creo que he encontrado una bajada, Eva Aquí Estamos Mira, he encontrado luz aquí Aquí hay una Aquí hay luz A ver Vale, un momento Ahora voy, ahora voy Hay luz Pero no podemos acceder ahí Aquí hay Aquí hay una bajada Pero no hay nada aquí Realmente no hay nada Volvamos Tiene que ser por aquí entonces No, por aquí ¡Ah! Está cerrado Por donde he venido Va, por aquí Otra vez a separarnos Vale, con cuidado, ¿eh? Yo aún he encontrado algo aquí ¿El qué? Algo Nada, por aquí nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Creo que hay que hacerlo de Mira, escúchame ¿Me entiendes? Sí, te entiendo Vale Bugeo Espera Mierda, me asiento Espérate Que es Bugeo un poco Sube, vamos Vale, ya estoy Sube Vale 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 Nada Con cuidado Esto es muy oscuro Vale, tenemos que ir con muchísimo cuidado Hay bloques Saber lo que nos encontramos Vale, no ha pasado nada en principio No pasa nada Hay que darle a los dos ¿Dónde está el otro? Pues yo le doy Vale, rápido No, pero este no se abre Sí Vale, tarda un poco más Hay que darle primero a este Esperar un poco Y a este ¿Dale? Ahora Vamos Vale, vale, vale Hay que esperar más A este A este Ahora No Vale, creo que ya sé cómo Uno Dos Voy a darle a este botón Todo lo que pueda Y ahora a este Vamos Corre, corre, corre Conseguido Vale ¿El qué? Enderman ¿Qué sala es esta? Un Enderman Es una sala súper No hay nada No hay nada donde podamos salir aquí Sí Pero a veces hay que hacerlo de Pero Eso No hay techo ahí Para, para, para Para No sé qué podemos hacer en esta sala Deberíamos parar aquí A descansar un momento Vamos a descansar aquí Y tenemos que encontrar agua Lo antes posible Vamos a descansar aquí Y veremos Qué podemos hacer Y Acabar con Skype Y ver qué le ha pasado a Z Muchas preguntas necesitan respuesta Y tenemos que averiguarlas Vamos a descansar Vamos a descansar Ya miraremos eso mañana Vale Vale